La pregunta más formulada a lo largo de los últimos días en los entornos familiares es si este año se realizarán los campamentos de verano en el municipio y la respuesta es sí, ya que el AMPA El Poniente del Colegio Maicandil, en Sabinillas, ha anunciado las condiciones en que se desarrollará. El AMPA El Poniente del Colegio Maicandil de Sabinillas ha comunicado que este año se contará como es habitual con los campamentos de verano. Los representantes de la entidad avanzaron que se contará con un amplio programa de actividades como taller de cine, ARATAC, programación robótica, huerto, juegos de agua, actividades deportivas, inglés o educación emocional, así como clases de refuerzo. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos está esperando las directrices de sanidad para aplicar el aforo permitido y ajustar definitivamente los precios del campamento veraniego, que contará con diferentes horarios al que podrán acogerse los tutores de los pequeños para así poder conciliar la vida laboral y familiar. Lo que sí se conoce ya es que habrá control de temperatura a la entrada al recinto escolar y que los pequeños no podrán cambiar de aula ni de zona de juegos. Las clases deberán contar con jabón de manos y gel hidroalcohólico y los espacios ser limpiados dos veces a lo largo de la jornada. No se permitirá la entrada de adultos y el acceso de los niños se realizará de manera escalonada en distintos accesos. Será necesario el uso de mascarillas cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. De esta manera habrá horario matinal de 7.45 a 8.45, horario normal de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de comedor de 2 de la tarde a 3 y media. Estas clases veraniegas dispondrán de flexibilidad tanto en días como en horarios, facilidades de pago y descuentos para hermanos y socios de Lampa del año 2021. Los grupos serán reducidos y se contará con personal titulado que impartirá las clases. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Área de Educación que dirige Daniel Muñoz, se desarrollará entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Este año las plazas son más limitadas que en otros años debido a la situación que atravesamos, por lo que se hace necesario reservar con la suficiente antelación las plazas disponibles. Los interesados podrán llamar al teléfono 607-426-778 o mandar un e-mail al correo ampaelponientemaicandil.com